Vivimos en la era más rica que jamás haya existido sobre la faz de la Tierra, pero debido a que ya vivimos en ella, no la valoramos y la damos por un hecho. Hola a todos, mi nombre es Nelson. Bienvenidos a este canal. Si estás pasando por allí y le clickeaste al video, quédate aquí si te interesa el contenido. Voy a grabar de aquí en adelante en este canal un contenido educativo que hace muchos, muchos años me crucé con unos libros espectaculares que cambió totalmente la manera de ver las cosas, de pensar. Este, últimamente lo voy a hacer porque se habla solo cosas negativas en las redes sociales de lo que está pasando en el mundo, alrededor del mundo. Y creo que esta es la oportunidad más espectacular que va a pasar para esta generación en lo que es la transferencia de riqueza. Si los educamos a todos. Hay información de sobra hoy con tu teléfono, con un clic que hagas. Hay maestros espectaculares que están compartiendo su información gratis. No tienes que ir ya a una librería como antes, a leer un libro, o rentarlo, incluso comprarlo. La información está en línea ya. Y muchos están facturando desde su teléfono. Creando empresas multimillonarias y hay ciertos libros que yo me encontré a través de andar buscando información. Y son libros extraordinarios que están allí, que todos deberíamos leerlos una y otra vez y compartirlos con los familiares y personas que le interesen. Recuerda que este video tal vez le va a interesar a solo el 5 o 3% de las personas que lo vayan a ver. Pero últimamente en las noticias te están vendiendo una cosa, pero si te pones las pilas, lo que está a punto, que ya estamos en ello, va a ser espectacular. Hay que prepararlos, porque lo que viene va a ser algo que cualquiera de nosotros lo puede hacer. A mí me gustan los bienes y raíces y creo que esta va a ser una gran oportunidad para todo aquel que pueda aprovecharla y estar listo a facturar, como dice mi amigo. Pero uno de los libros de los que quiero hablar y debería de toda familia leerlo y compartirlo con cualquier persona, es este libro que Padre Rico, Padre Pobre. Lo leí, lo comencé a leer y rápido lo terminé. A ver, el 727 del 2009. Aquí en esta fecha ya había un desastre en bienes y raíces, en el ciclo de bienes y raíces. Ya se había esturrumbado en el 2007, 2005, 2006, 2007. Y todavía logramos una atajadita de eso, pero no teníamos mucha experiencia. Aprendimos muchísimo de eso y ya hoy estamos en el 2020, ya hace bastantes años y el ciclo de vuelta se acercó y hay este... Todos los precios fueron arriba y están al tope ya se puede decir. Y con todo esto que ha pasado reciente, dos meses atrás, que todo... Nadie esperaba esto. Es la oportunidad del siglo. Este libro... Tienes que leerlo, porque en este libro hay cosas que tus padres, tus familiares no te han podido enseñar, porque ellos no tenían esa información. Hay muchísimos libros que voy a compartir que son espectaculares, que te enriquecen mentalmente, espiritualmente y ves las cosas de otra manera. Sinceramente ves las cosas... Ya no es igual. Ya te pueden hablar de... De crisis, de todo, pero ya no lo ves igual. Porque la información es espectacular. No te la puedes perder. Si le echas un vistazo a este libro te darás cuenta que muchas de las cosas que nosotros poseemos es el resultado de la manera en la que vivimos todos. Hemos confundido esta información. Venimos saturados con la información del sistema escolar y llegamos para aquellos que se gradúan con un título y no saben manejar esta información. Y la puedes encontrar gratis. Está en el internet. Y no te preocupes por lo que está pasando. Repito, los videos que voy a hacer es para... Por si hay alguien que esté pasando algo como lo que yo pasé le pueda beneficiar y ayudar y salir del hoyo. Vivimos en la era más rica que jamás haya existido sobre la faz de la Tierra. Pero debido a que ya vivimos en ella no la valoramos y la damos por un hecho. Solo hablamos de cosas que no hacen bien para nuestra salud, para nuestra salud mental. Somos negativos el 100% y existen leyes que tú no puedes violar. Jamás pueden ser violadas. Escrito está que el hombre es sencillamente lo que él piensa. Así es de que tienes que darle... Echarle un hojazo a este libro. Probablemente haga unos videos cortos de unos 10 minutos leyendo el libro porque creo que es algo muy, muy importante. Este libro está en todos los países del mundo. Ha tenido un éxito espectacular. ¿Por qué? Porque es un libro sencillo de leer hasta con dibujos. Este, es muy, muy fácil entender el mapa que trazó el señor Robert Kiyosaki para que un niño de 7 años lo pueda entender. es tú puedes lograr muchas cosas si buscas la información la que te interese. Te tiene que gustar esto, la educación a través de libros y de gente que sabe, gente que tiene cosas que tú no las tienes. Si tienes la capacidad de preguntar, de sentarte con ellos y hablar acerca de cómo han llegado a tener lo que tú quieres obtener, vas a aprender muchísimo. Pero estos... Cada libro es una persona que te puede guiar porque ya pasó por ahí y muchos tomamos esto no lo valoramos. Es un porcentaje mínimo que te va a ver este video. Porque muchos, aún teniendo tanto éxito estos libros, tengo un aproximado de unos 200 libros. No, no lo... Nunca los han... Nunca los han leído o escuchado. Voy a compartir uno de los libros que más, más ha hecho impacto en mi vida. Por ejemplo, el libro de El hombre más rico de Babilonia. Este es un libro excepcional para leerlo. Hasta... Hasta los niños lo pueden leer. Mis hijos lo... Estaban bien pequeños. Tenían como seis años. Lo leían porque es bien... No es muy, muy, muy largo y fácil de leer. Pero... Si te gusta este material de... De información a... Que te puede... Te puede beneficiar este... En estas... En estos días difíciles que vienen para mucha gente van a ser difíciles. Recuerda que... Millones y millones y millones y millones estamos haciendo historia con la gente que está perdiendo sus empleos. Y seguimos con la idea de andar buscando un empleo. Eso ya no funciona. Esto que ha pasado reciente ha marcado la... La... Una era y hemos entrado a otra era. Y si estás listo puedes salir victorioso en los próximos diez años. Porque ojo a lo que viene. Va a ser espectacular. Los veo en el próximo y recuerda y activa la campanita y suscríbete a... Para los... Para los próximos este... Nuevos suscriptores que... Que quieran este... Apoyar este contenido lo dejo ahí y los vemos en el próximo. ¡Gracias!